Ayer hablábamos de educación y hoy vamos a seguir hablando de educación porque falta menos de un mes para que comiencen las clases y comience con ese hecho a implementarse la reforma educativa de la que venimos hablando desde hace bastante tiempo. Ayer estuvo con nosotros el presidente del Codicen, Robert Silva, nos decía que el año pasado fue muy intenso, pero asegura que llegaron con el tiempo para poner en marcha esta transformación curricular. Los sindicatos, sin embargo, aseguran que buena parte de los profesores evitaron tomar algunas horas para evitar justamente tener que estar en los lugares en los que se va a aplicar la reforma educativa. Hay dos versiones sobre este y otros puntos, entonces vamos a recibir en nuestra mesa ya al presidente de FENAPE, José Olivera, que le damos los buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, un saludo a todos ustedes, buen año a la teleaudiencia, un gusto estar con ustedes nuevamente. Bienvenido, buenos días. Bueno, a poquito menos de un mes, un mes casi, para que empiecen las clases, ¿cuánto han podido avanzar, han podido formarse los profesores para atender esta reforma o transformación educativa? Sí, yo me tomé la tarea, porque ayer por un tema de agenda no pude hacer un seguimiento del programa, de ver la entrevista del doctor Robert Silva, que se lo nota nervioso y bastante contrariado en sus planteos. Yo creo que tiene motivos para estar nerviosos, varios en el gobierno de la educación por lo menos, desde las críticas o preocupación que comienzan a generarse en el Poder Ejecutivo, un Poder Ejecutivo que está muy preocupado por tener buenas noticias en un contexto complejo, donde hay encuestas de opinión que le dan muy malos resultados, tanto en la reforma de la jubilatoria como en esta transformación educativa, donde se comienzan a instalar disputas a la interna de la propia coalición de gobierno. En el momento que el doctor Robert Silva se encontraba rindiendo cuentas ante el Banco Interamericano de Desarrollo, sale una entrevista al director de educación del MEC, que se autoproclama al líder de la transformación educativa, es decir, que le sale una disputa en esta lógica de ver a la educación como un trofeo de guerra, y donde cada uno marca o busca réditos políticos. Un doctor Robert Silva que cae en algo que es asombroso, la agresividad y la violencia en su discurso. No solamente por tratar de mentir a la organización sindical, con la cual, entre otras cosas, por ejemplo, tiene que acordar los convenios salariales, por citar un ejemplo concreto, sino un discurso antidocente contradictorio. Creo que fue alguna de ustedes que le preguntaba, bueno, ¿cómo van a ser los docentes para llevar esto a las aulas? Y en momentos antes, el doctor Robert Silva hace un discurso que es de sospecha sobre el cuerpo docente, cuando dice, se terminó la enseñanza que daban los docentes, repetitiva, memorística, y parece que por arte de magia, a partir del 6 de marzo, eso cambia con los mismos docentes, y entonces ahí cambia el discurso y apela a la responsabilidad ética y profesional. Lo que yo interpreto de lo que él dijo ayer sobre ese punto es, estas experiencias o nuevas líneas educativas hacia donde se apuntan, ya existían en algunas aulas, ahora el sistema las va a adoptar y tratar de generalizar a todo el sistema. Eso fue lo que yo interpreté. Claro, pero cuando usted dice que se terminó tan enfáticamente, tan eufóricamente, yo diría que a esa euforia no le permite incluso esconder el nerviosismo que tiene, que hay una mayoría, en definitiva, del cuerpo docente, por eso hay que hacer esto, que hace una enseñanza que ya se debía haber abandonado, y usted mismo le pregunta, pero bueno, ¿cómo eso en un mes va a cambiar para que el 6 de marzo se traduzca a las aulas? Mágicamente no va a cambiar. Es tanta la sospecha sobre la cual parte esta transformación educativa del cuerpo docente que incluye a los docentes de la aula, incluye a los directores e incluye a los inspectores. Por algo esta figura de mentores que inventan que la bibliografía internacional, de la cual ellos abrevan, le llaman coaching, ese es el término correcto, claramente hay una traducción a nuestra realidad de esos términos que forman parte, o las figuras que forman parte de este proceso de transformación, que no es genuino, que no es autóctono. La verdad causa gracia, ¿no? Porque acá mismo hemos discutido algunos resultados de las pruebas internacionales en las cuales Uruguay participa. Entonces el doctor Robert Silva ayer dice, fuimos a Washington y el mundo mira a Uruguay. No, eso es falso. Pero Olivera... El mundo mira a Uruguay para ver si Uruguay está haciendo lo que el Banco Interamericano le pide, si Uruguay está haciendo lo que la OCDE le pide, porque esta reforma no es autóctona, vuelvo a insistir, y parte de dos premisas básicas. Una es la desconfianza hacia los docentes, y esa desconfianza, reitero, abarca al docente de aula, abarca al cuerpo directivo, abarca al cuerpo inspectivo. Se nos habla mucho de autonomía de los centros. Resulta que ahora está todo violado. Antes de cambiar ese punto, sobre el tema del cambio, de cómo es enseñanza repetitiva y eso, yo como lo entiendo es que más que una crítica al docente que estaba frente a las aulas, es un sistema, digamos. Porque el docente tiene un programa que le dan, tiene objetivos que le dan. Bueno, lo que él dice es que cambia el sistema y cambia los objetivos. Pero el docente tiene que cumplir con lo que le piden. Es decir, no es una responsabilidad. El sistema está conformado por personas y por definiciones políticas que toman algunos actores. Por ahí va, eso voy. La responsabilidad siempre se la traslada el docente, porque el último caso es el abón débil de la cadena. Ahora, las políticas públicas en materia educativa, si fracasan, entre otras cosas, son por quienes las definen, no por culpa responsable. Ahora, yo podría traer acá decenas de libros, decenas de informes del Banco Mundial, porque no es relato, es documentar lo que estamos diciendo, donde se parte de una premisa. El fracaso educativo para el Banco Mundial de América Latina es responsabilidad pura y exclusiva de los docentes. Está escrito, no estamos inventando nada. Y de esa premisa parte, doctor Robert Silva, y cae en esta contradicción, que parece que por arte de magia, en una supuesta capacitación o formación, que en realidad es adiestramiento, va a cambiar de la noche a la mañana. Pero yo no interpreto, o por lo menos no, me parece que no se desprende de lo que dijo Robert Silva, que la responsabilidad venga por el lado de los docentes. Como dice Leo, lo que están planteando es un cambio de sistema, es un cambio sobre qué evaluar, sobre el tema de las competencias. Parecería que va por otro lado. De hecho, ahí está toda la discusión, ¿no? De si lo quieren hacer con los docentes o sin los docentes. Bueno, yo escuché acá al doctor Robert Silva ayer decir que participaron 100.000 personas en las consultas. Y si hay algo que no se dio en todo este proceso, dicho hasta por socios que hoy comienzan a abandonar el barco, fue justamente un proceso de participación. A ver, las asambleas técnico-docente. El doctor Robert Silva no puede venir acá y decir que hay un solo pronunciamiento de las asambleas técnico-docente, de los organismos asesores y consultivos por ley, que esté de acuerdo con la transformación. En distintos aspectos. No lo tiene. Esa soledad por la opción de la imposición que ha tomado el CODICEN lo lleva a esta situación. Y ahí sí, efectivamente. ¿Saben lo que va a pasar? Antes de ayer lo discutíamos con la Dirección General de Educación Secundaria. Los coaching. ¿Cuál es su función cuando usted tiene un cuerpo inspectivo, docentes de carrera, que llegan a los cargos producto de la carrera funcional y ahora resulta que le va a poner por encima a los equipos de dirección, a los propios inspectores de asignatura, esta nueva figura que le llaman mentores? ¿Cuál va a ser el rol de él? Bueno, habría que haberse lo preguntado al doctor Robert Silva. Nosotros tenemos claro que son los comisarios políticos de la reforma. Es más, si alguien quiere ser mentor de algo, no puede ser que su formación comience el 7 de febrero para empezar a aplicarse el 6 de marzo. ¿No son docentes? No, son docentes, pero que no ocupan ningún cargo de carrera, la mayoría de ellos, producto de la carrera funcional. Usted tiene un cuerpo inspectivo que es el que tiene que orientar los procesos de cambio educativo, los procesos educativos. Muchos de esos docentes, la mayoría, por no decir todos, forman parte de un cuerpo inspectivo que llevó a esos cargos por carrera, muchos por llamado público y otros por concurso, si es que lo hubo. Sin embargo, hoy colocamos una figura externa en la misma lógica de los 90, la desconfianza hacia los actores internos del sistema. En los 90 se montó una estructura paralela porque había plata para hacerlo. En este contexto no se puede hacer porque hay un recorte presupuestal imperante que no solamente criticamos nosotros, sino que sus ex socios de EDU21, entre una de las críticas que formula cuando se comienza a bajar del barco, es el recorte presupuestal. ¿Vos decís que en esto de comisarios políticos que van a poner una persona como para que los vigile a los docentes si están haciendo las cosas que está transformando? Yo recomendaría leer alguna de la bibliografía de la cual abreva esta transformación educativa. Sobre todo los informes Aprender del Banco Mundial donde define estrategias hasta comunicacional. Los cara a cara fueron parte de esa estrategia comunicacional. La campaña de bien público, campaña de bien público que se negó a utilizar cuando la pandemia, porque se decía que no era para eso, resulta que la utilizamos para promocionar una transformación en un claro contenido político partidario. Pero más allá de lo que diga el Banco Mundial, capaz que conviene descentralizarse en lo que dijo Robert Silva ayer, que habló, sí, de que se iban a incorporar una nueva figura de monitoreo. Él distinguió que no quería vincularlo con un concepto imperativo, sino más de acompañamiento. Pero igualmente la figura del inspector convencional se va a mantener. Los directores también van a colaborar en esta... Sin autonomía. Sin autonomía. Porque aquí no es lo que diga Robert Silva. Por eso, yo por lo general de lo que no sé no hablo. Y cuando hay alguna cosa que me queda en un intranor y trato de buscar información. Yo estoy dando la fuente. Cualquier periodista de este país y quiere saber de qué se trata la transformación educativa puede agarrar los informes a aprender del Banco Mundial y ahí hacerse una composición de lugar clara que lo que se está haciendo acá no es autóctono. Esto es lo primero que tenemos que hacer claro. Lo segundo es que estamos hablando de una dirección de organismo que es un dirigente político partidario que está en carrera y que por lo tanto tiene necesidades que capaz que muchos de nosotros no tenemos a la hora de pensar y de llevar a la práctica alguna de estas cuestiones. En tercer lugar cuando usted pone figuras... Él ha evitado referirse a eso, ¿no? Es verdad que forma parte del ron-run. Es indiscutible. Ayer se lo preguntamos, de hecho. Él evita hablar... Sí, contradictorio. Otra de las contradicciones que hizo fue yo estoy inhibido constitucionalmente, dijo bueno, hizo por lo menos siete o ocho valoraciones político partidario. Cada vez que usted se compara con administraciones anteriores y acá, en esta mesa no en otro lugar lo hizo ayer permanentemente está haciendo manifestaciones políticas partidarias. Claro, después dice no, yo estoy inhibido constitucionalmente pero eso es un problema que parece que en Uruguay nos estamos acostumbrando a ciertos, digamos elementos que hacen nuestra democracia que hoy parece que no están en juego o no se tiene tanto interés por mantenerlo. Pero bueno, es otro problema que habrá que analizarlo en su momento. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Lo que nosotros decimos es que hay cosas que están mal. Están mal. Usted, ayer no habló en Clave ANEP el doctor Robert Silva. ¿Por qué no habló en Clave ANEP ayer? ¿Por qué? ¿Por qué en Clave ANEP? Siempre sostiene que todo se hace en Clave ANEP. Miren, yo le voy a explicar una cosa. La elección de horas hasta el año 2019 se hacía con un orden cronológico que tenía que ver con una planificación institucional en Clave ANEP. Primero elegía formación en educación mediados de octubre. Segundo lugar elegía secundaria mediados de noviembre. En tercer lugar elegía Consejo de Educación Técnico Profesional, o sea, la UTU, a mediados de diciembre. ¿Qué está pasando este año? El doctor Robert Silva dijo ayer acá, muy suelto del equipo, eligió todos los interinos en secundaria. No es cierto. Recién en estos días va a comenzar la segunda ronda de efectivos, la segunda ronda de la categoría 2B que son interinos egresados y todo el resto de la categoría. Estamos hablando del mes de febrero. UTU comenzó su elección ayer. ¿No? Formación docente tiene un fuerte componente de horas que todavía no fueron asignadas. Por lo tanto, ha sido un desastre, pero no con anteriores administraciones, con la propia administración, porque en secundaria el año pasado la elección de horas comenzó el 10 de noviembre, no el 10 de diciembre como pasó en este 2022. Entonces, hay cuestiones que no están funcionando en Clavane y muchas veces entramos la mirada en secundaria, pero yo invitaría a analizar un poco más lo que pasa en el Consejo de Formación y Educación, lo que pasa en el Consejo o la Dirección General de Educación Técnica y Profesional. Ese desorden en la elección de horas lo que genera es que de repente algunos docentes, por ejemplo, de Formación y Educación terminen agarrando horas en secundaria porque no están seguros si van a terminar agarrando horas en Formación y Educación y después de repente renuncian a las de secundaria porque les aparecen en Formación y Educación y entonces hay que volver a llamar esas horas. Ese es el problema que se generaría con ese desorden que usted está señalando que hay. Esto es lo que tú explicás tan sencillamente se había subsanado ya hace varios años. ¿Y cómo entienden que se va a llegar ahora a marzo? ¿Cuál es el escenario? Y vamos a llegar con una situación compleja de incertidumbre porque entre otras cosas a pesar de que el doctor Silva diga que no lo que estamos visualizando y ayer mismo nos llegaban los informes de deuto es la cantidad de docentes sobre todo egresados que se están quedando sin horas porque no es cierto lo que dijo el doctor Silva nosotros no acusamos de que la transformación educativa va a dejar menos horas lo que está dejando menos horas es el recorte presupuestal que es inevitable o sea que nadie lo puede ocultar a esta altura o sea cuando uno agarra los documentos de la oficina de planeamiento y presupuesto los documentos del Ministerio de Economía que van al Parlamento que analizan por ejemplo la rendición de cuenta es evidente que allí hay un recorte presupuestal que ha impactado fuertemente en el recorte de grupos particularmente y esto yo creo que hay que prestarle muchísima atención en lo que es el bachillerato y ha afectado muy fuertemente al interior del país esto ya lo hemos hablado otras veces no sé si vale la pena deternos mucho allí pero la explicación que dan desde el CODICEN es que tiene que ver con las proyecciones de alguna forma demográfica de la cantidad de alumnos que van a estar accediendo a esos niveles y por lo tanto que se necesitan menos grupos esa es la sí eso puede ser valido para el primer año o sea el séptimo ahora en el producto de transformación pero no es así en el bachillerato en el bachillerato es una decisión política de ir cerrando cursos sistemáticamente porque en realidad creo que las pocas cosas verdaderas que dijo ayer es que la preocupación del Estado hoy en esta política educativa es la educación hasta los 15 años después que cada uno resuelva con el tema de las horas hay otra contradicción porque FENAPES dice que el 65% de los docentes evitan tomar horas o han evitado tomar horas en los cursos donde se va a implementar la reforma hasta como vos decías recién ciclo básico sin embargo Robert Silva ayer dijo que eso no es así tenemos el momento para comentarlo después si te parece desde FENAPES se ha dicho que a la hora de elegir horas muchos docentes y lo ponen como una actitud mayoritaria no recuerdo el porcentaje pero lo ponían como una mayoría 65% han optado por el bachillerato para no verse implicados en esta reforma o por lo que llaman horas de docencia indirecta ¿ese dato es verdadero? una nueva mentira no eligió el 65% ayer tuvimos la información en sesión de Codicen que es exactamente al revés de lo que FENAPES dice ¿cómo sería? el 63% de los docentes efectivos optaron por la educación básica integrada esto es por la transformación curricular el 37% lo hicieron por bachillerato un nuevo relato una nueva mentira que se suma a otras que ya habían antes porque yo digo en algún momento estos actores van a tener que hacerse responsables de las cosas que dicen y no pasan porque por ejemplo a ver vamos a repasar anunciaron y pronosticaron que iban a haber masivos desempleos de docentes por este proceso de transformación curricular yo le pregunto a la gente ¿pasó? pronosticaron que la elección de obras virtual iba a ser un fracaso no iba a poder concretarse en todo el país por primera vez la hicimos fue un éxito pasó lo que anunciaron pronosticaron también que la elección por más de un año por tres años que hicimos en seis departamentos iba a vulnerar derechos no se podía hacer no tenía respaldo jurídico ¿pasó algo o hay conformidad? ahora dijeron que el 65% se fue bueno no es falso es exactamente al revés de lo que dijeron entonces esas son cosas que realmente uno tiene que pensar ¿con qué propósito se hacen? ¿por qué se realizan? ¿para generar mayor incertidumbre? ¿para pregonar el miedo? ¿para tratar de frenar como ha pasado tantas veces estos procesos de innecesario cambio que la educación tiene que tener? entonces hay que hacerse responsables estas cosas porque se dice porque se dice esto no pasa y queda inventamos una nueva cosa para que nosotros tengamos que salir a demostrar que lo que vuelven a decir no es cierto bueno creo que es extraño porque el doctor Silva nunca se afilió al discurso de la violencia ¿no? y de la calificación que otros actores si lo tienen en el gobierno yo creo que es parte de ese nerviosismo que tiene arriba entre otras cosas porque bueno hay hasta fuertes cuestionamientos de la propia interna del Codicen y de sus aliados de la coalición o citar un ejemplo concreto el antenoche o ante ayer de tarde el Codicen terminó aprobando la contratación de los 120 mentores con el voto en contra del consejero Gavito Soboli con el voto en contra de los dos consejeros perdón con el voto en contra no con la abstención del doctor Gavito Soboli y con el voto en contra de los dos consejeros docentes a lo cual Robert Silva tuvo que apelar a su doble voto porque en realidad hay un insulto a la inteligencia humana que el Codicen de la ENEP cuando hoy tenemos simplemente en secundaria 3.300 docentes egresados sin horas que hay que ver qué pasa en los próximos días pero hoy ese es el número que lo podemos demostrar sería bueno que trajera los números estadísticos que muchas veces se oculta incluso al sindicato haya designado docentes con 60 horas dentro del organismo 60 horas que quiere decir esto que es una excepcionalidad que está prevista en el estatuto y solo se puede llegar a ese volumen de horas por razones debidamente fundadas ahora resulta que dicen que mentimos y cuando miramos los números dentro de lo que es el espectro de docentes efectivos efectivamente 6 de cada 10 6 de cada 10 docentes efectivos tomó otra opción que no era la educación básicamente integrada incluso algunos obligados porque hay asignaturas que no pueden evitar debidamente la situación porque por ejemplo en un caso la asignatura de idioma español que básicamente está concentrada en el EBI pero ¿dónde salen esas cifras y Robert Silva dice las cifras oficiales marcan lo opuesto? la misma fuente que tiene las comisiones departamentales de elección y designación de la cual fuimos excluidos pero a ver nosotros venimos de mantener una reunión con la Dirección General de Educación Secundaria que no desmintió estos números ¿no? pero acá evidentemente hay un problema porque FENAPES dice 6 de cada 10 se van de la transformación educativa o hacen otra opción hacen otra opción eligen el bachicerato o cargo de la asociación directa exacto y Robert Silva dice lo opuesto 6 de cada 10 se queda en la educación media bueno demuéstrenlo pongan la información arriba de la mesa porque es la obligación de la administración brindar la información ese porcentaje como era otros años ¿cómo? ese porcentaje como era otros años más equilibrado lo que hay es un corrimiento del entorno de entre un 5 y un 10% de los docentes hay que ver cómo impacta eso en cargo horario que no es lo mismo que han tratado de buscar por distintas formas evitar caer en esto que es una improvisación además fíjense en ustedes que resuelven una propuesta curricular ahí sí ante la pérdida de horas hubo colectivos profesionales que salieron a cuestionar profesores de física profesores de química y resulta que ahora secundaria tienen que resolver en un mes cómo hace por ejemplo para albergar desde el punto de vista de la infraestructura los talleres ¿saben lo que va a pasar por ejemplo en los liceos donde hay bachillerato? hay asignaturas de las cuales es imprescindible los procesos de enseñanza y aprendizaje en los laboratorios física, química, biología bueno esos estudiantes de bachillerato van a ser seriamente afectados porque en esos laboratorios van a funcionar parte de los talleres que en la propuesta corcular se introduce ahora a partir de algunos reclamos hay un grado de improvisación tan grande tan grande que usted no puede terminar un proceso de elección de hora sobre el 15 de febrero estar comenzando el 6 de marzo y decir que la gente va a estar capacitada para dar o llevar al aula las transformaciones que se están planteando el 6 de marzo ¿cómo analizan los números que se han dado a conocer de la cantidad de docentes que han hecho los cursos de capacitación para la transformación educativa que está en secundaria en un 60% según explicaba Robert Silva ayer primero que nada es bajo es bajo porque la apuesta de la administración y esto lo dijo más de una oportunidad era llegar a febrero en el entorno del 90% todavía estamos bastante lejos de esa cifra en segundo lugar hay docentes que lo han hecho básicamente por el clima de presión que hay en el sistema educativo hay mucha presión sobre el trabajo docente hay hasta en algún sentido elementos casi de persecución y de presión indebida bueno lo vivimos muy seriamente a fin de año cuando secundaria resolvió lo que resolvió en materia de evaluación ¿no? pero es presión o en realidad en la medida que lo dijo Robert Silva ayer es obligatorio los docentes deberían hacerlo más allá que les guste o no les guste la reforma y que la reforma se va a instrumentar porque formalmente recorrió los procesos que tenía que recorrer para que fuera aprobado mire los procesos de formación permanente son distintos a lo que se está haciendo hoy hoy lo que se está haciendo es un adiestramiento y el docente como profesional de la educación entiende claramente la diferencia entre lo que es un curso de formación o capacitación o lo que es un adiestramiento usted no distingue entonces que los docentes que asisten a estas capacitaciones lo hacen por un compromiso con la educación de querer estar formado para llegar a marzo y dar clases el compromiso con la educación está todos los días y permanentemente yo cuando me levanto y veo un centro educativo y veo un chiquilín que se me está desmayando de hambre tengo compromiso con la educación cuando lo resuelvo esa situación me parece genial el compromiso no pasa por la adhesión a un proyecto político ideológico no, pasa por no, proyecto ideológico no, pasa por sí señora, ideológico bueno la educación es un tema político que supone partir de presupuestos ideológicos o usted piensa que la doctora de testimonio para asesora del doctor Talvi del economista Talvi no tiene un posicionamiento ideológico sobre la vida eso correría para cualquier es una definición la entiendo pero corre para cualquier para cualquier planteo educativo el que había antes el que hay ahora por supuesto no es para descalificarlo digamos no, no es para descalificarlo porque lo que descalifican es actores como la doctora de distribución que dice los docentes están muy ideologizados resulta que una actora de primer nivel de sistema político partidario nos viene a decir que ella es ideológica vamos no se puede insultar la inteligencia humana de esa forma me interesa conocer en este ámbito concreto específico de las capacitaciones para llegar a marzo y dictar las clases ahí tú no distinguís que hay un compromiso docente en querer formarse para poder estar pero no existe tal formación a ver ustedes vieron el contenido del curso me gustaría ahí está como decían porque es un adiestramiento porque tú decís que es un adiestramiento porque capacitar o formar en servicio que sería lo ideal implica otros tiempos otros procesos otros formatos que no son estos jueguitos que se ponen o sea hay contenidos que son un insulto al docente o sea responder con caricaturas con emoji vamos señores estamos hablando de la educación pública uruguaya estamos hablando de los docentes no estamos hablando de gente que no tiene una formación promedio que no se le puede insultar su inteligencia claramente después el docente lo termina haciendo por temor entre otras cosas a represalia porque como esto estaba todo en la nebulosa el codicente dijo es obligatorio ustedes mismos le preguntaban ayer bueno ¿qué pasa con el que no hace? ¿hay sanción? no miren apelamos en ese discurso contradictorio por un lado cuestiona a los docentes por otro lado creo que van a cambiar mágicamente y de hecho la gente lo va a hacer mayoritariamente sí lo va a hacer incluso hasta como una cuestión de saber un poco más de lo que se trata esto porque no es la transformación educativa lo que se sabía decir en la campaña de bien público es mucho más profundo y más complejo ¿usted lo hizo? ¿eh? ¿el curso lo hizo? no ¿no lo va a hacer? no ¿a pesar de que sea obligatorio? no ¿y no hay un problema ahí en no aceptar en definitiva lo que es una determinación del codicente que recorre los canales formales y que en definitiva es lo que les está requiriendo a las autoridades que hagan? miren el codicente nos dijo a nosotros claramente cuando discutimos esto que era obligatorio hacerlo pero que no iba a haber ningún tipo de sanción a quien lo que no lo hiciera porque apelaban a la voluntad ¿y el hecho de que sea obligatorio no le pesa? ¿no lo analiza? mira hay tantas cosas obligatorias en este país que no se cumplen por distintos actores que debiéramos pensar si participar de un buen marracho vía internet como es esta plataforma y su contenido sería de una enorme gravedad usted igual no está obligado a hacerlo usted el curso porque es ascripto no tiene un grupo a cargo ¿verdad? sí ¿cómo? que no tenés grupo a cargo actualmente sí tengo grupo a cargo yo trabajo una vez por semana de acuerdo a los fueros sindicales que tengo de hecho ayer estuve trabajando toda la tarde en el liceo Joaquín Suárez respondiendo muchísimas de las preguntas que ustedes le hicieron acá al doctor Robert Silva pero a los padres de los estudiantes que tienen mayor incertidumbre que nosotros adelante es sobre el tema de las horas tengo entendido que para sacar el cálculo de cuántos docentes se están migrando o no para el bachillerato quedarse en lo básico se necesita acceder a las planillas de selección de horas que pertenecen a secundaria y de hecho FENAPES no está ahora participando en varias de las comisiones de elección de horas entonces ¿cómo puede tener esa información? ¿Usted como periodista relevaría su fuente? bueno en realidad ¿Usted relevaría su fuente? no te estoy revelaría su fuente bueno pero de alguna manera tenemos que saber de dónde sustenta la información que está diciendo porque hay dos relatos contradictorios bueno pídale la información al codicene mediante el acceso a la información pública y ahí nos sentamos a discutir el tema volvemos a no era la pregunta que iba a hacer pero que ayer Robert Silva vio las cifras opuestas la gente se queda con la duda no, no los relatos son relatos yo tengo claro que si está en campaña electoral tiene que hacer un relato de ese tipo lo que yo le quería preguntar era esto la reforma va a empezar en marzo y los docentes son actores principalísimos usted ¿qué quiere que pase con esta reforma que va a empezar y qué cree que va a pasar? son dos preguntas distintas mire lo que querría no sucedió no, no pero cuando empiece ahora ¿qué quiere que pase? ¿que funcione o que no funcione? no, no que se le dé espacio real de participación y se escucha a los docentes en su implementación por lo menos no, pero eso está bien pero yo lo que digo es esto se hace porque los resultados que tenemos no son buenos y en eso coincidimos todos no hay cosas para mejorar hay que mejorar totalmente de acuerdo hay que mejorar entonces según el ¿qué es lo que le garantiza que esto va a cambiar los resultados? espere un poquito según la expresión de las autoridades esto ayudaría a mejorar mi pregunta expresión de deseo ah todas las tenemos y es válido pero usted ¿quiere que mejore? es decir que cuando empiece a funcionar resulte o que no resulte y lo otro que le pregunto es ¿qué cree que va a pasar? son dos preguntas estamos convencidos que esto no va a funcionar pero no estamos convencidos nosotros pregúntenle a los socios de EDU21 de Robert Silva por qué se comienzan a bajar del barco porque esto hace agua por todos lados hace agua por todos lados y yo vuelvo a insistir hasta donde comienza a ganar más terreno las críticas dentro de la propia coalición porque ¿qué evalúan algunos actores vinculados al partido nacional? la educación está en manos del partido colorado del candidato a vicepresidente y del asesor al candidato a presidente esta es la realidad ayer mismo cuando aquí se daban algunas informaciones ya estaban en búsqueda en la mañana de ayer jueves cosas que se habían resuelto en la noche de miércoles es decir usted da por un hecho que Robert Silva va a ser el candidato al partido colorado ¿y usted? como un hecho no ¿no? bueno tiene competidores también está nervioso por eso hasta de costado tiene competidores ¿no? miro en rol politólogo Olivera no sé si se refiere a Pedro Bordaberri bien está bien rumbeado entonces pero es decir me perdí me perdí porque usted cree que está todo hecho en función de que Robert Silva sea candidato ¿usted cree que no? yo le pregunto a usted lo venimos a solicitar a usted yo creo que sí que está todo hecho así digamos a ver que la reforma educativa está ella pensando y por eso hay resistencias dentro del partido nacional acá no no pero las resistencias se manifiestan cotidianamente miren yo le acabo de dar un dato pero no lo prueba el dato el voto el voto en la abstención de Gavito Sobre ¿usted cree que se enmarca en esa competencia? pero a ver uno transita los pasillos de la NEPTO de los días habla con todo el mundo sindicalizado no sindicalizado habla con gente del oficialismo y habla con gente de la oposición si no cree ¿cómo cree que negociamos un convenio salarial el sector a la pelea entre todos? no entonces todos los días se van agregando perlitas que llevan a que haya fuertes cuestionamientos de sectores vinculados al partido nacional en la interna y coinciden y fuera hacia la conducción de la NEP que está básicamente en manos del partido colorado yo insisto con esto o sea esta concepción de la cual no se salva ningún partido de tomar la educación como una especie de botín de guerra y hoy lo que hay es la actuación de muchos grupos corporativos fíjense ustedes qué constitución tenemos y FENAPES no responde a la lógica del Frente Amplio porque eso es lo que se dice también no pero a ver Leonardo ocupamos ministerio enfrentamos la esencialidad tuvimos conflictos para la educación eso no resiste en menor análisis eso es parte del relato ahora yo le hago una pregunta esos grupos corporativos ¿sabe qué pasó en el 2021? ¿a qué se refiere con los grupos corporativos? y lo que se reparte en la torta en cargos yo voy a citar ejemplos de concreto pregunten cuánto es el salario de los dos suplentes de Robert Silva cuando era consejero electo por los docentes y en qué cargo están porque en el 2021 cuando los docentes tenían pérdida salarial en torno al 8% a la doctora Listi Muño se lamentó el salario pasándola a cobrar incluso por encima de los consejeros del Codicen deshomologando la tabla salarial algo que nunca había ocurrido o sea hoy tenemos a Robert Silva como presidente del Codicen y abajo dos supergerentes que ganan más que los consejeros del Codicen pero qué es lo que apunta con eso no digo que no es un tema de prestar atención pero es una discusión aparte de la transformación educativa no porque porque estos grupos corporativos tienen intereses creados en torno a la educación la educación maneja hoy en el entorno de los 2.200 millones de dólares pero cuál es el grupo corporativo y los amigos de el hoy 21 que se acaba de bajar del barco y ahora lo están citando justamente cuando estaban de acuerdo ahora que están en desacuerdo un poco les sirve que tienen fuego amigo tienen fuego amigo porque después que ubicaron a casi todos sus integrantes del gobierno desde el ministerio de educación hasta el instituto nacional de evaluación educativa algunos se quedaron sin la changa y empezaron a hacer críticas y hoy terminan yéndose con fuertes críticas al proceso a su financiamiento básicamente las críticas de hoy 21 no son hacia las líneas generales de la orientación de la transformación educativa sino a la forma en que se construyeron los consensos políticos sociales y económicos en torno a la propuesta en cualquier proceso de transformación administrar la política es un tema clave me queda una duda sobre este razonamiento que tú haces sobre que esto está armado para la candidatura de Robert Silva ¿por qué Robert Silva querría impulsar una candidatura con algo que tú entendés que va a salir mal que va a fracasar? bueno eso es lo que lo tiene nervioso a él a nosotros nos tiene preocupado a nosotros nos tiene preocupado usted asume que está nervioso Robert Silva ayer vino dijo que la elección de horas venía bien que los profesores se habían hecho el histrionismo con el cual se presentó a ver si venció o sea un doctor que es un actor político partidario de hace muchos años tratar a una organización de mentirosas yo puedo decir y mire doctor soy está equivocado o no es correcto lo que dijo ahora no voy a decir que es un mentiroso o sea está despeinado el hombre está despeinado pero perdió hasta los modales digamos que siempre ha sido correcto aún en la discrepancia él dice que FENAPES mintió porque no puede probar que lo que dice es cierto yo ahora te pregunto a ti cómo construyen estos datos que hacen porque no pueden acceder a la información de las comisiones en la selección de horas de secundaria ya te respondí la pregunta no me decís que no querés revelar las fuentes pero tenés que probar lo que decís porque hay un conjunto de relatos aquí tú no lo harías yo soy periodista vos tenés que de alguna manera yo también tengo que cuidar a quienes trabajan con nosotros entre otras cosas por el miedo que hay en muchos mandos medios a represalias que están a la orden del día cuál va a ser la actitud ahora de de FENAPES cuando comiencen las clases nosotros estamos analizando detenidamente en primer lugar cómo termina el proceso de elección de hora que está en pleno desarrollo no es cierto lo que dijo el doctor Silva ayer que se había terminado porque va a haber esas contradicciones que tú señalabas formación docente no terminó la edición de hora sí, dijo que estaba terminado dijo que venía bien no, no dijo repasen el tape y dijo todos los docentes interinos eligieron no es cierto en segunda cuestión vamos a ver cómo se organizan los equipos directivos que cambian a partir del primero de marzo hay mucho movimiento allí también en tercer lugar ver la matrícula y la necesidad de creación de grupos algo que estuvimos discutiendo con la Dirección General de Educación Secundaria el otro día porque muchas veces yo acá voy a crear una lanza por la Dirección General de Secundaria se pone el ojo allí pero lo que pasa en formación docente o en formación en educación y en la Dirección General de Educación Técnica y Profesional es un grado de improvisación que después le termina repercutiendo a secundaria la típica llega a marzo la Dirección General de Educación Técnica y Profesional expulsa a estudiantes que tenían intenciones de cursar la UTO que terminan recayendo en secundaria y tienen que salir secundaria rápidamente a crear grupos eso es una situación que se ha repetido en los últimos siete o ocho años no es de ahora y es verdad que es así en cuarto lugar la infraestructura nos preocupa muchísimo nosotros no estamos viendo una política de mantenimiento de centros educativos a lo cual se le agrega ahora esta dificultad en la educación básica integrada de los talleres no hay espacio para el desarrollo de los talleres cuando usted dividió un grupo en dos partes y no hay forma de colocarlos si no es ocupar otros espacios que no estaban pensados para aula tradicional con estos talleres bueno esto en los liceos que tienen bachillerato va a repercutir negativamente ahora vuelvo como que es el tema de fondo me parece usted dice es un proyecto ideologizado también lo era antes cualquiera lo va a hacer sí, correcto está bien y de alguna manera este tema que lo venimos discutiendo en Uruguay largamente porque es un tema que está sobre la mesa digamos a diferencia de otros el tema de por qué no va mal en la educación está y estuvo en la campaña electoral y se ha discutido y se sigue discutiendo no fue laudado de alguna manera por un lapso por cinco años nomás en esta campaña electoral y hay que darle la posibilidad a la gente que está en el elenco que fue electo que juegue sus cartas y trate de mejorar con lo que ellos creen que es lo correcto y luego dentro de cinco años que vengan otros y vean pero qué le quita la posibilidad que no han podido hacer hay una posición muy firme y usted la está financiando hay una posición por ejemplo hay un curso obligatorio usted no va del gremio docente hay una posición muy firme pero por ejemplo le dicen es obligatorio y usted dice yo no voy no parece ser la actitud y bueno dejemos que esta gente pruebe pero a ver esa es mi pregunta desde el año 2000 somos adcriptos a mí me van a poner un curso de capacitación con figurita para responder para decir que eso está bien pero es como es como que yo me dijeran en el canal tenés que venir y ponerte una camisa y yo no yo me pongo una camiseta porque es lo que me gusta pero en última instancia no es un tema personal Robert Sira está contento seis de cada día dijo que lo hizo los cursos bueno y hay cuatro que no son bastantes ¿qué va a pasar con ese porcentaje de acá Marzo? yo creo que va a cambiar ¿que van a asistir o que no? creo que va a haber un flujo a último momento presionado por la situación que va a cambiar y va a terminar haciendo el curso ahora esto no cambia la opinión del cuerpo docente yo insisto en una cuestión que es clave si usted acá encuentra una sola resolución de las asambleas técnico-docente que expresan la voluntad de saber y la experticia del gremio docente en su totalidad que diga estar de acuerdo con la transformación educativa o uno de sus componentes yo vendré acá a decir que estoy equivocado no lo tienen pero no lo tienen ni desde la SATD de primaria ni de UTU ni de secundaria ni de formación de educación es decir ellos optaron por el camino de la imposición que no es extraño el partido colorado o una parte de él nunca confió o creyó en la SATD y en la participación docente fíjese que a la salida de la dictadura la ley de emergencia restituye las asambleas técnico-docente y hubo que esperar al gobierno de la calle Herrera para que se reinstalaran las ATD porque hasta en eso incumplieron si las ATD criticaban mucho lo que se hacía también en los gobiernos del frente también sí y es su papel porque si usted por eso le digo pero eso es lógico eso me parece que entra dentro del esquema de lo que tenemos como institucionalidad en la educación y lo que cada uno tiene que cumplir el rol digamos está bien que se critique está bien pero mire no hay opinión de la sala de directores no hay opinión del grupo de inspectores se trae expertos extranjeros la ATD de UTU sí ha apoyado porque hace años que trabajan en competencia bueno pero también veamos la especificidad del organismo no no digo porque no hay ninguna que apoya bueno esta transformación educativa el pronunciamiento general no lo tuvo la asamblea técnico-docente de UTU porque no llevó a la reunión en la parte final de la elaboración general pero de todas formas lo que estamos insistiendo es que usted no puede hacer una transformación educativa prescindiendo de los docentes y aquí se está prescindiendo de los docentes porque aquí en este mismo lugar lo dijo claramente hay un discurso punitivista en contra del docente que ha sostenido todo este proceso y se sigue manteniendo me apuntan por acá que los ascriptos no tienen que hacer el curso el curso este docente eso se lo habían avisado tenías ideas si lo tenías que hacer o no a ver el curso está habilitado para todos los docentes los ascriptos son docentes al igual que el equipo directivo tuvo que hacer un curso del cuerpo directivo también o sea que también están habilitados a realizar pero habilitados y obligados habilitados y obligados las dos cosas en sentido de la obligación que planteó porque una cosa es lo que se canta en la pulpería dentro de la comisaría cuando nosotros fuimos al ministerio de trabajo a discutir este tema que era materia de negociación colectiva el propio codicente le dijo bueno nosotros aspiramos a que lo haga no hemos dispuesto ninguna sanción porque la obligatoriedad queda en bajo la responsabilidad de cada uno este es el concepto bien quiero tenemos que cerrar pero lo que me gustaría saber es qué va a pasar a partir del 6 de marzo cuando empiecen las clases adentro de los salones de clase cuál va a ser la actitud del cuerpo docente o por lo menos del cuerpo docente sindicalizado en FENAPES mire nosotros tenemos un escenario de mucha incertidumbre donde hay muchas improvisaciones en curso que hay que ver cómo se conjugan todas ellas al 6 de marzo uno de los problemas típicos que vamos a enfrentar va a ser claramente la situación de la conformación de los grupos estamos viendo en algunas zonas del país un aumento importante de estudiantes por grupo si no hay creación de grupos en los próximos días eso es un problema esos son temas que están por fuera de la transformación educativa mi pregunta es qué va a pasar a nivel de cómo ustedes van a encarar el curso la clase van a tomar las ideas que les da el gobierno de la transformación educativa o se van a mantener como era esta hora el docente tiene que trabajar con las orientaciones metodológicas didáticas y en un marco de libertad de cátedra porque yo las recomendaciones ideográficas del programa de historia son recomendaciones ¿no? poner un libro dogmático de adentro como el del doctor Zaguinetti sobre la dictadura es una opción que valorará el docente si lo hace o no o optar por libros con cierta base científica y credibilidad académica ¿no? eso es lo que va a pasar en juego ahora el docente tiene mecanismos de libertad de cátedra los tiene los que se los van a recortar porque se nos habla de autonomía de los centros yo ayer hablaba con algunos directores y dicen pero el guión viene escrito tenemos que hacer la semana 1 la semana 2 esto la semana 3 ¿dónde está la autonomía del centro cuando usted guiona lo que puede hacer y lo que no puede hacer y esto va a ser una situación que es lo que no puede hacer y por ejemplo tener iniciativa propia de cómo encarar la puesta en práctica de algunos elementos de la transformación educativa se elimina la libertad de cátedra y el desarrollo profesional de los docentes su posibilidad de optar por eso tienen que recurrir a figuras como los mentores que en realidad la bibliografía que donde ellos abrevan son los coaching porque son mecanismos de control y esto es lo que va a generar situación de conflicto o sea tú decís que la libertad de cátedra no existe más y no están guionando todo están guionando todo ¿qué es lo que es menos danino para el estudiante que pase a partir de marzo? que los docentes hagan lo que indica el codicén o que aquellos que a los cuales no les gusta lo que dice el codicén no lo hagan la audiencia debida por suerte en este país en el 85 se terminó y el docente es un profesional intelectual con formación que tiene entre otras cosas la posibilidad de desarrollo profesional habilitados de la libertad de cátedra que ahora dice que no existe la libertad de cátedra bueno existen los planos formales pero en la vida práctica lo que existe ¿se puede probar que no existe? claro que sí pregúntenle a varios equipos directivos que han planteado cuestionamientos a varios elementos de la transformación educativa ¿cuál ha sido la respuesta que han recibido? muy bien veremos como sigue entonces este tema a partir del 6 de marzo y como se va desarrollando José Olivera presidente FENAPES muchas gracias a ustedes nos vemos nosotros hacemos una pausa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!